El solarium es un cuarto especial donde cultivamos nuestros objetos, pero seguramente te preguntarás ¿Cada cuándo debo de regar mis plantitas para que me salgan dichos objetos? Bueno, quédate en este video y te lo voy a explicar. Dudes, ¿cómo están? Carri Kiryu al habla y a la guía rápida que tenemos una vez más en Otherworld Legends Porque volvemos una vez más a este juego, lo grandioso que me gusta y espero que ustedes también lo estén jugando Así que lo primero que vamos a hacer es elegir a nuestro personaje, personalmente yo voy a elegir a Juan Y lo que les voy a mostrar es cuánto duran nuestras plantitas de objetos en cultivarse, cuánto tiempo Porque es una de las cosas que más nos hemos preguntado como comunidad Así que vamos al solarium, ya estamos aquí y vamos a regar cada una... Vamos a plantar más bien una semilla en cada una de las macetitas que nos dan Tenemos nueve en total Lo que yo voy a hacer es plantar una semilla diferente en cada una de estas Para que se vea más adornado y podamos tener diferentes tipos de objetos Así que aquí estoy cultivando cada una de estas semillas de diferente tipo Si ustedes quieren saber más de estas semillas, de qué es lo que dan, dale like a este video Y suscríbete para que puedas saber más de este tipo de contenido Así que lo que nos va a aparecer son un icono de tres gotitas donde vamos a regar nuestras plantas Y vamos a volver dentro de cinco horas, cinco horas que ya estamos aquí una vez más La edición, la magia de la edición ya estamos aquí una vez más Vamos a regar nuestras plantitas que nos piden después de cinco horas Importante, importante, debe ser en tiempo real No importa cuántas batallas te pases Tú debes esperar cinco horas en tiempo real para poder regar las plantitas Regresamos una vez más, ya están más grandes Nos piden una vez más que las reguemos Y debo de comentarles dos que deben estar en internet Tienen que tener sus datos encendidos o estar conectados a una línea de wifi Es importante que recuerden esto ya que sus plantas no crecerán A menos que no estén conectados a internet o que tengan sus datos encendidos Ya que están fuera de sus hogares Muy bien Dudes, transcurridos una vez más otras cinco horas Ya tendremos nuestras plantas aquí crecidas Ya adultas brillando, listas para ser recolectadas Tener los objetos ya crecidos Entonces aquí cada uno nos dará algo diferente Vuelvo a repetir Dudes, si quieren saber más de esto del solario Díganme en los comentarios Y yo les explicaré un poco más a detalle Cómo funciona este cuarto y sus plantas Así que aquí ya estoy recolectando todos los objetos que pude cosechar En un total de 15 horas Importante de tiempo real Tienes que estar conectado a internet O activados tus datos Para que puedas cosechar tus objetos Muy bien Dudes, sería todo de mi parte Yo soy Karre Kiryu Y si te gustó este video una vez más te lo digo Dale a like Suscríbete para más contenido No solamente vamos a jugar este juego Sino muchos más Yo soy Karre Kiryu Y nos estamos viendo en un próximo video Nos vemos Chao Chau 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 Gracias.